Por fin jueves Un avión De Barbie Un avión de Barbie Vamos Lidia, vamos a cortar El avión de Barbie está ahí Y este va a ser más grande El que están viendo ahora mismo es de cocina Y aparte de cocinar Y hacer dulces y demás Lo hacen todo en inglés Han cerrado un canal de Disney Por cierto Le hemos enseñado los panditas de sol y ya Toma, enséñoselo Tarda Pandita que se me ha enfadado Lidia ¿Cuántos años tienes? 8 ¿Y tú cuántos años tienes? 6 Aquí abajo, ¿qué hacemos en la fiesta de cumpleaños? Que solo podemos estar nosotros cuatro Que no abusan del móvil ni de la tablet Mi filosofía de crianza es enseñarle Toda la sabiduría que nosotros tenemos En todo O sea, desde la cocina Limpiar los valores El apreciar lo que se tiene Ya sabéis que si no habéis suscrito Así lo hago yo Y a Peinados en Familia En nuestro canal Donde pone más información Lista de reproducción y demás Tenéis canales, ¿vale? Pues ahí aparecen los dos canales que tenemos Aparte de este Que recicléis Que no tiréis comida a la basura Pues cuando estáis debajo han hecho lo que se necesita Hola panditas Bueno, hoy estoy grabando con el móvil Porque la cámara la tengo arriba Son las 2 menos 5 Alia ha estado haciendo parte de su trabajo del cole de mañana Que está puesto ahí en la ventana encima de la silla Que no lo veis muy bien Y la verdad que no hemos pegado una panzada Hace de ver esta mañana Que Alia se ha ganado Hasta hacer un poco de yoga en la consola Lili ya no quiere jugar a la consola Y está en la cocina con su padre Así que Vamos A comer Hoy comemos espaguetis de carbonara Que nos apetece un montón a los 4 Y me iré a hacer el vídeo Y nada, aquí estoy con otro trabajo de Alia de mañana Que tiene que hacer Como una especie de montaje Con la canción de Resistiré Con diferentes escenas Y en esas escenas Pues haciendo diferentes actividades Así que lo estoy haciendo Un planning Y ya mañana Nada más que levantarnos Grabarlo Y editarlo Ay Decirle hola Hola Por fin puede Es que no la pinta baja Claro que no la hay Venga Ay mira Pero van a tirar el punto Venga Si Ha conseguido Estar en el punto Si te has bajado No A ver si le he puesto A ver si le he puesto Y ya no la pinta baja Y ya no la pinta baja Y hace una ala ¿Por qué no tenemos la pinta baja? ¿O podemos hacer esto? ¿Y ahora esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo más tenido Más tenido Mira lo más tenido Ay no 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 Esto va a ser los pedales No los pedales hay que hacer un poquito más pequeñitos ¿Vale? Ay no No las faltan La falta No es que vamos a tener que cortarlo ¿Me traen las tijeras por favor? El pegamento de pelo 4 y el tapón No lo veo Chicas que estáis haciendo Con este follón Y tanta caja Y tanta cosa Un avión De Barbie Un avión de Barbie El avión de Barbie está ahí Y esta va a ser más grande Por mucho que le demos juguetes Le demos todo lo que yo quiera Le das 4 cajas de cartón Tijeras, colores y cola Y son las más felices del mundo Y que ya está durillo ¿No cariño? ¿Sabes que una tijera así sirve para muchas cosas? No para hacer así también También se puede utilizar para hacer esto Pero este es tan duro Lo que pisaba Porque se me hacen agujeros Por eso no puedo Pues mira No había yo Nunca una tijera así Ahora está la parte más complica Hombre Lo estoy haciendo mal Lilia Ten cuidadito con los dedos Sí Lilia Ábrela un poco más La tijera Ábrela más Ahí Bueno mirad pandita Muchos de vosotros nos estáis preguntando Que que ven las chicas en la tele Ahora que ven más tele Pues uno de los canales que ven desde chiquitita Desde bebés prácticamente Es este que es canal panda Y por ejemplo Lo que están viendo ahora mismo Es de cocina Y aparte de cocinar Y hacer dulces Y demás Lo hacen todo en inglés Entonces el tema de los ¿Cómo se dice vegetables? Vegetables Alilla Vegetables Vegetables son verduras ¿No? Mamá Mamá Mira Mira lo que hace con las patatas Y de las frutas Y todas esas cosas Sí Y todas esas cosas Las han aprendido también En este canal Así que ahora que tenéis tiempo Y podéis Poneros con ellos Mirad la programación De este canal Y hacer pues las recetas Que salgan Las manualidades Que también tienen un montón De manualidades Con la cabaña de panda ¿No es la cabaña de panda? Con la cabaña de cartón O la cabaña de cartón Digo la cabaña de cartón O con más Ya no me acuerdo No me acuerdo Han cerrado un canal De Disney Disney XT A ver si Lo puede ¿Lo veis? Disney XT Pues no sabemos muy bien Mira quién hay por aquí ahora Le corto la uña un día Mamá Sí Porque tiene una patita Regula Qué buena Bueno ya podéis cambiar Este canal Ha finalizado Sus emisiones Te he perdido Mi serie favorita ¿Qué serie Echaba en ese canal? Una que me encantaba ¿Cuál? Que no me acuerdo De hablar de un nombre Por cierto Por cierto Le hemos enseñado A los panditas El sol Y ya Toma Enséñselos Así Mirándote tú ¿Vale? Mira Panditas Nos hemos hecho En la puerta En la puerta de baño Hemos puesto un reloj Es un papel Que pone todo Y queréis que llegue la hora La hora Son las 6 y cuarto Toca Te pasó Genial Bueno pues ese era nuestro reto Que hemos puesto esta semana santa Que es Aprender Aprenderse la hora A Lilla Y La tabla de multiplicar ¿Verdad? Sí Que hay que repetirla Así que Que no se te olvide Dime la del 3 Venga Dime la del 3 Pero es que no me acuerdo tanto Ah Entonces no te la sabes Dime la sé No No Yo no sé Tres por uno ¿No? La del 1 Petarda Petarda Pandita que se me ha enfadado Lililla ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Qué le ha dicho? Porque Que por qué apago La cámara ¿Qué le ha dicho? Y estamos viendo Estamos viendo La patrulla canina Sí Bueno Vamos a merendar Y vamos a seguir A firma cosita A ver Pandita Que hoy es día 2 de abril Y resulta Que estas chicas ¿Qué pasa con estas chicas? ¿Cuántos años tenéis? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? 8 8 ¿Y tú cuántos años tienes? 6 Bueno Lililla Entiende arriba Porfa Bueno Todos sabéis Que las chicas Cumplen años En marzo ¿Vale? ¡Mamá! Que luz Mamá Esto no se lo puedo encontrar A los panditas No lo puedo escuchar Venga A ver Vale Bueno Mira Ya sabéis Que la chica Cumplía Años En marzo ¿Vale? Todavía Para vosotros Sigue siendo Una incertidumbre Esto es la cola De la gata Lo que estáis viendo Esa Todavía para vosotros Es una incertidumbre Porque no sabéis el día Las dos cumplen Años en marzo ¿Vale? No hemos dicho Ni horóscopos No hemos dicho Nunca el día Porque siempre Desde que empecé En esto de Youtube Hace 3 años Pensé que Su fecha de nacimiento Es un dato personal Y yo quiero Que ellas lo den Pero claro Como tienen Tantos seguidores Y tantos fans Siempre estáis preguntándome Que cuándo Los cumple Que esto Que lo otro Entonces hemos pensado Que ya que estamos En cuarentena Y estamos súper aburridos ¿Os parece Que le haga una fiesta De cumpleaños A las dos chicas Para que soplen La vela Del número 6 Y del número 8 Y así le podéis Felicitar a todos Bueno Así todos podéis Felicitarle su cumpleaños ¿Queréis o no queréis? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Mamá! ¿Y qué vamos a hacer? En la fiesta Pues sopandita Dejadnos aquí abajo ¿Qué hacemos En la fiesta de cumpleaños Que solo podemos estar Nosotros cuatro? ¿Qué hacemos? Vamos a pensar Ya sí Venga No puedes decir Lo que hemos dicho Cuando nos estábamos grabando Venga Explotar la piñata ¡Ah! ¿Hacemos una piñata? ¡No! Ya tenemos hecha Bueno sí Que empachurramos Nuestra piñata ¡Hijo! Le echamos las chuches dentro Oye yo quiero ser Pero muy poca Muy poquita ¿Por qué muy poquita? Muy poquita Bueno pandita Fiesta de cumpleaños sí Fiesta de cumpleaños no A ver a ver Sí Para que podáis felicitar A estas chicas Como Dios manda El año pasado Lo hicimos Con amigos youtubers Pero como habéis visto Este año El tema de la cuarentena Pues no nos ha sido posible Celebrarlo con los amigos Nada Ni con los amigos Gracias Ni con los youtubers Ni con nada Ni con la familia Ni con nada Así que Venga Que ponemos fecha Para el cumpleaños De las chicas Y empezamos a montar Una fiesta ahora En Semana Santa Que no hay deberes ¡No hay deberes! ¡Oye! Bueno Pues nada Que a ver ¿Quién se mete en la cocina? ¿Quién viene detrás? ¡Lilia! Que le encanta cocinar ¡Uy! ¿Esto qué es? Pues que va a hacer Papá a dos panes Mmm Está rico No lo sé Todavía no lo has hecho ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Para despegar la masa De la cuchilla Vale, vale A ver cuánta masa ha salido Pues está un poco Aguasar Ya, agarar No tenía nada Ya ha salido No, que se ha despegado Que se ha despegado Bueno Enseñáselo Enseñáselo Por favor Toma, ponlo ahí Para fregar Por fin Venga Vamos a ver Aquí tenemos El 310 de chiquillo ¡Masa, masa! Bueno, voy a tener la alarma Y voy a poner 390 de chiquillo O sea, que son 390 cada uno Un segundo Bueno, bandita Ya estoy por aquí Y voy a poneros Para que podáis Entrar ya en el chat Y bueno Yo creo que llega El momento de deciros En qué consistía el proyecto ¿Vale? Para que estéis muy atentos Empieza un poco frustrado Porque claro Mi idea era Pues eso Eh... Os comento lo que es Y ahora os digo mi idea Bueno, pues resulta De que yo montaba Este cuarto Tan sumamente bonito Con todas mis cositas Por aquí Por allá Mi placa Y demás Porque ahora En abril Quería abrir Mi canal personal ¿Vale? Como habéis estado viendo En todo este tiempo Bueno, antes de la cuarentena Subimos 4 vídeos A la semana Pero claro Al ser canal familiar Pues había gente Que me decía Sandra, pero es que Solo salen dos veces Las chicas Eh... Salen muy pocos Entonces habíamos pensado Pues eso En los vlogs Que fuese yo la protagonista Y migue Hasta que empiece a trabajar Con el tema de su Minusvali y demás Pues había pensado Pues bueno Pues para no mezclar El público Y no mezclar La temática Porque claro Vosotros me veis aquí En canal familia panda Pues como a lo mejor Una madre Eh... Diferente O... O poco común Que les dedico mucho tiempo A mi hija Que no están apenas En contacto con las tecnologías Que no abusan del móvil Ni de la tablet Mi filosofía de crianza Es enseñarle Toda la sabiduría Que nosotros tenemos Eh... En todo O sea Desde la cocina Limpiar Los valores El apreciar Lo que se tiene El sentirse afortunadas Por todas las cosas Que tienen Y por todas las personas Que les rodean ¿No? Y claro Eso está muy bien Cuando estamos los cuatro Que yo les enseño Que os enseñamos Como estamos haciendo ahora En estos vlogs de la cuarentena Pero claro Este público O sea El público que tiene El canal Familia Panda Es muy variado O sea Como habéis visto En los chats Hay gente que está Eh... Está ahora mismo Estudiando en primaria Gente que está en la ESO Gente que está en la universidad Padres Que son padres Pues o con niños pequeños Algunos abuelos También nos siguen ¿No? Entonces Es una... Un margen de gente De un rango de edad Muy amplio ¿No? Entonces claro ¿Qué pasa? A mí me encanta grabar O sea Yo desde que descubrí Lo que era YouTube Yo a mí me encanta ¿Vale? Pero claro Había veces que si hago algún tutorial De belleza O hago algún haul O enseño algún unboxing O algo Claro La gente que quiere ver A la chica O nuestra rutina Pues se aburría Entonces Aquí lo anuncio Y es que Me hubiera gustado Que el 1 de abril Se hubiera lanzado En mi canal Con contenido ¿Vale? Estamos creando Lo que os decía el otro día Estamos creando ya Su banner Su miniatura Y demás Pero ahora mismo No hay contenido Porque claro El contenido ese Era para no grabar en casa Era para grabar Compras Salidas Viajes Con amigas Quedadas En fin Lo que es mi rutina Como Sandra No como la mamá De la familia panda Así que Estoy ultimando los detalles Este era el nuevo proyecto El que abro un nuevo canal Solamente para mí Mientras esté la cuarentena No va a haber cambio Me refiero A que Vamos a seguir haciendo Todos los vídeos Aquí durante Todos los días Que se pueda ¿Vale? Pero mientras Vamos a estar trabajando En los otros canales ¿Vale? En los otros canales Otros canales ¿Cuáles son? Pues así lo hago yo Que quería ponerlo En funcionamiento también Pues eso Para explicaros pues Cómo me organizo Con las manualidades O con las compras O cosas así Que son como yo lo hago ¿Vale? Luego está el de peinados En familia Que como os dije Estábamos recopilando Todos los peinados De familia panda Para dejarlos allí dentro Y esos vídeos Que ya están un poquito Desfasados Que son muy antiguos Coger Y eliminarlos De familia panda Y que queden tipo vlog Y luego estaría El de mi canal Que todavía no os voy a decir El nombre Muy atentos Porque lo diré En los próximos vlogs Y nada Se quedaría De la siguiente manera El esquema estaba Que familia panda Subía dos vídeos semanales Mi canal Subía dos vídeos semanales En peinados En familia Subiríamos Un peinado mensual Y en así Lo hago yo Cada vez que haga Cualquier cosa Subiría un vídeo En ese no tenemos Programación ¿Vale? Porque es un vídeo Que yo no me puedo Poner ahora A hacer todos los días Una manualidad Ni quiero que se encasille En manualidades Ni en costura Ni en cosas así ¿Vale? Así que Ahora mismo Sin novedad Nosotros vamos a seguir Subiendo vídeos Todos los días Aquí en este canal En cuanto diga El nombre de mi canal Os lo presentaré Por aquí Os animaré A que os suscribáis Y ya os digo Ese contenido Ya lo explicaréis Más adelante No va a ser Un contenido familiar Va a ser un contenido Más bien Para un público adulto En el sentido De que Pues cosas que a lo mejor A una persona De 10 años O de 14 Pues no le interesa mucho La vida que lleva Una mujer de 39 años Como tengo yo Pero bueno Que estáis invitados Todos Como siempre Que va a ser un contenido Que a lo mejor Para ciertas edades Va a ser un poquito aburrido Pero que va a ser Para todos los públicos Como es todo el contenido Que hacemos nosotros Y nada Que ya sabéis Que si no habéis suscrito Así lo hago yo Y a Peinados en Familia En nuestro canal Donde pone más información Lista de reproducción Y demás Tenéis canales ¿Vale? Pues ahí aparecen Los dos canales Que tenemos Aparte de este Y próximamente Pues aparecerá Mi canal Nuevo Que me hacía Muchísima ilusión Y ahora Llevo dos o tres días Como tristoncilla Porque Claro Yo tenía unos objetivos Para estos días Que se ha visto frustrado Por esta situación De confinamiento Y claro Te pones una meta Y cuando no consigues cumplirla Pues te da un bajón Te... No sé Como que Había pensado parar Pero como me dijo Me dice Sandra No pares No es el momento De parar Sigue para adelante Ya miraremos a ver Como lo hacemos Cuando se sube contenido Hasta el momento Como estamos aquí Todos los días No hay No hay necesidad De salir a la calle Para hacer contenido Para esos días En fin Así que nada Estoy deseando De presentarlo Terminando de última Algunos detallitos De cosas que todavía Están sin hacer Y ya está Bueno Pues ya está dicho Espero que Que tengáis ganas de verlo Y que tengáis ganas De suscribiros Y nada Que os suscribáis A los otros Que empezamos Abril Mayo En mayo Era Bueno Yo quería en abril Empezar con todos Con los tres A la vez Y yo creo que Que se nos va a alargar Hasta mayo Pero bueno Eso es lo de menos Nada Que me voy a la ducha Yo también Que voy a programar Todo lo que es el estreno Para que veáis el vídeo Y ya estéis en el chat Y luego nos despediremos A ver como ha salido Ese pan que está haciendo Miguel Que es que no tengo ni idea De lo que está haciendo Nada A deciros que a partir de ahora Queremos grabar los vlogs Que sean mínimos de 30 minutos ¿Vale? Eso Os lo digo por aquí Para que os podáis organizar Y podáis pensar Si hice no antes O si hice no después O las actividades Que tengo que hacer Y demás Como ya sabéis En teoría el confinamiento Está hasta el día 12 O el 13 de abril Que hasta esa fecha Tenemos Para hacer vídeo ¿Vale? Y queda pendiente Un directo Ya sabéis Yo no he dicho Ni el día Ni la hora Casi seguro será En sábado O en domingo O en viernes O a lo mejor Que ahora que viene Semana Santa Algún día de Semana Santa Que para eso Que estéis suscritos Que activeis la campanita Y muy pendiente Cuando avise YouTube De que hay algo De familia panda Porque por ahí Es por donde Os vamos a saludar ¿Vale? Estaremos en el directo Con todos vosotros Y luego habrá momentos Pues como estamos En el chat Que saludaremos O que haremos preguntas Que vosotros nos preguntaréis A nosotros En fin Como suelen ser Nuestros directos Bueno pues nada Dicho esto Ahora seguimos con más Buenas panditas Hora de cenar Ya estoy duchadita Con el traje de noche De pandita A ver chicas ¿Cómo me ha servido Papá ese pan? A ver A ver A ver Ese pan ¿Cómo está ese pan? Huele delicios Y bueno Quería hacer una aclaración En este plan Que estamos en el país Que estamos en cuarentena Que no se puede salir a la calle Que nos están recortando los sueldos Que yo no soy los autónomos Y vamos a seguir con los negocios Después cuando podamos salir a la calle ¿Cómo se os ocurre tirar comida a la basura? Vamos Si mi abuela os viera Ya os digo yo Que le daba un patatú Hay gente por ahí Que está diciendo Que acumulan la basura En la terraza Y que huele fatal Y que hay un bicho Por no salir todos los días A tirar la basura Vamos a ver Nosotros Desde la semana pasada No hemos tirado Nada de comida Lo que hay ahora mismo En el contenedor de la basura Es Cascadas de huevo Las cascadas de las naranjas De las mandarinas Del plátano Eso es lo que hay O sea Y eso No genera un olor Como para decir Tengo que Tengo la terraza Medio llena de basura Por no poder salir a tirarla No Mirad La cena que tenemos nosotros Esta noche ¿Cómo está? Deliciosa ¿Por qué? Mirad Nos quedó un poco de salmorejo Del otro día Y un poquito de ensaladilla Delante de la noche Ayer el último filete Que quedaba de meluza Se lo comió Lilia Sí Y no hay meluza ¿Qué pasa? Pues que en estos tiempos Que estamos viviendo No sé Como hay familia Que puede tirar la comida O sea No sabemos ¿Cuándo va a acabar esto? No sabemos Si vamos a tener dinero O no vamos a tener dinero Y tirar esto Que sobró el otro día Es acumular basura Que efectivamente Vienen los insectos Y las moscas Y demás Y tirar dinero Aparte el tiempo Que se tarda En cocinar Y demás O sea Nosotros llevamos ya Tres semanas Que Miguel ha salido A tirar el plástico Una vez a la semana Llega a tirar el plástico Cuando las pisas Y eso Pero es que Esta semana Estamos a jueves Pues ¿Cuándo saliste? ¿El sábado? ¿Fue cuando saliste? No hemos ido A tirar nada de basura El cartón Lo estamos apilando fuera Por el tema De las manualidades El plástico No huele Porque el plástico No tiene por qué oler Ya que son El envoltorio De la ensalada El envoltorio De las pizzas El envoltorio De unas patatas fritas Eso no tiene olor No desprende olor Es cierto que el plástico Acumula mucho Y si a cuatro trozos De plástico Le añadís restos de comida Como por ejemplo El pescado Eso huele Para rabiar Pero de mal Así que Desde aquí Aconsejaros No tiréis comida ¿Vale? Porque no es necesario Tirarla en esos momentos Menos Y no acumulemos basura O sea Es que yo veo Inhumano Cuando me decían Es que tengo la terraza Tres bolsas de basura Y no la sacamos La sacamos cada tres días Teniendo niños pequeños Pudiendo disfrutar del barco No lo entiendo De verdad Es que no lo entiendo Son cosas que no me entran En la cabeza Lo siento Lo siento Perdonadme Pero A lo mejor La gente que es Me voy a comer Las sobras De otro día Dirán que eso Es de pobres Y yo Digo que tirar la comida Es de gente Que no tiene dos dedos De luces Ya está Bueno pues he dicho esto Nos ponemos a comer Bueno Alilla Quería decirme algo Venga Alilla Que después quiera Pues es que Hoy con el cartón Que teníamos Con todo el cartón Hemos hecho un avión Lo estamos haciendo Mañana se lo enseñamos ¿Vale? Sí Han estado viendo Yo le he estado grabando A ella Como hacía Ah que has grabado Yo he grabado Como ella estaba haciendo El cartón Vale y Lili ¿Tú qué querías decirle? Pues el mismo Alilla Ah Vale Y me lo hemos pasado Súper bien Y ahora tú Alilla Y el avión Va a ser El avión más grande De Barbie De la vida Bueno a ver Acércanos por aquí En esta esquinita Que nos vamos a despedir Que voy a comer Antes de que empiece El estreno Que falta media hora A ver Alilla Te viene aquí con mamá Aquí 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 Le decimos a los panditas Que muchos besitos Que Que grande estás ya Que gracias por vernos Que un día más Es un día menos Y siempre positivo Y nunca negativo Que recicléis Que no tiréis comida A la basura Vale Y que por favor El único sitio Que tienen los niños Para salir Que es el balcón Los llenáis de bolsas De basura Ya es que De verdad Cuánto daño Está haciendo El confinamiento De verdad Pues nada A la de tres Una Dos Y tres Bye bye panditas Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis Dar un like Suscribiros Y compartir Y no olvidéis Tener la campanita Nos vemos mañana Siempre positivo Nunca negativo Un día más Es un día menos Acabo de venir Una mosca Vaya La mosca Mosca Venga Hasta mañana Hasta mañana Venga Venga Eso es familia No No Vamos a hacer Lo que os he estado haciendo Estoy aquí debajo Estoy muy cansada Estoy muy contenta Porque el chat De verdad Cada día soy más Me da muchísimo cariño A ver si os termina el vídeo Y un montón de suscriptores Pero estoy un poco No sé por qué No sé Supongo que será el cansancio Y cuando estoy así Siempre digo Miguel dame un beso Y si yo te doy Tú me has dicho Uno de un cuento Todo lo que te queda Todo lo que te queda Y ahora Estábamos aquí Estábamos aquí Así Miguel y yo Así Y ha venido un bulto Este bulto ¿Vale? Ha venido este bulto Diciendo que beso en familia Pero espérate Que empezamos a darle el bulto Al bulto beso Y viene El otro bulto Y viene por allí El otro bulto Que dice Espérate que yo quiero abrazos Yo beso no Yo quiero abrazos No papá me lo dice Que venga Mamá ¿Qué? Además Ay, ay, ay Lili ya se ha hecho El abrazo Pone la bardilla Que está lo que me da Hola Mamá 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 Pues cuando estés debajo Han hecho lo que se necesita Así que pedís Cuando estés debajo Han pedís un abrazo Pedís una caricia Si no lo entienden Primero Ponele este trucito de vídeo Decís Mamá ¿Qué? Mamá Le he dicho Lila Le he dicho Lila Que se vaya para arriba Ni caso Es que Lili ya se va para arriba Cuando Miguel y yo Nos estábamos dando un beso Bueno Lila Mañana ¿Qué vamos a hacer? Mañana vamos a hacer un videoclip Para tu cole Sí Y tú vas a salir Mua 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 Estamos volviendo Buen palagosa Ya Estamos volviendo Buen palagosa A la cama 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 Cuando ella es tan triste Yo le doy muchos besos Le digo No te preocupes Que verás tú Como todo se pone mejor Verás tú Ya verás Ya verás Como que es tu cosa Estamos feliz ¿Ves? Entonces ellas Imitan el ejemplo También me da un tristón Y dice Venga mamá No te preocupes Todo va a ser Y ahí está El grillo de fondo El grillo de fondo Sí Lilia Parece un fondo Sí El grillo de fondo El grillo de fondo El grillo de fondo El grillo de fondo Y Ana Haciéndole así Mamá no hagas spoiler No Solo eso Haciéndole así Y eso es una cosa Que nosotros Que Miguel y yo Le hacemos desde que nacieron Yo por ejemplo Le hago así A ver que te voy a hacer a Lilia Ahora te lo hago a ti Lilia Y luego le sigo las cejas Le doy por aquí Otra vez por aquí Y así Lilia no moleste Mira, 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 mira Y así Así se dormía ¿Y sabes que tengo mucho sueño? Sí, venga Pues ven que te lo hago a ti también Ven aquí Echate aquí Echate aquí Aquí ¿Tienes dos manos? ¿La sujeto yo? No, no tú a dormir Mire, sujetalo tú ¿Qué quieres que le hagas la de la carita? ¡Carita! Pero hace cierta ¡Carita! ¡Carita! Y ella me voy por aquí Y otra cosa que le hacía siempre Para que se durmiere era ¿Verdad? Le daba así en el culo Vamos mamá Vamos Lilia Así era la forma de dormir La de chiquitita Sí, me encanta hacérselo Y a ella le encanta Que lo haga también Sobre todo cuando está malita Cuando está cansada Y le gusta mucho eso Así con loñita Como yo siempre he tenido en la uña Ella no me ha conocido Dino Y así Y así Y mientras en la tele Hay noticias que no Son felices Pues nosotras nos aislamos En nuestros recuerdos Bonitos Los revivimos Y así nos evadimos un poquito Bueno, que últimamente Nos despedimos a mitad del vídeo Ya nos despedimos Mamá ¿Nos despedimos arriba? No, ya se ha acabado Abrazo en familia Y a Lili ya la hacía así yo ¿Verdad? ¿Así? Además cantaba canciones diferentes Ya la del payaso ese No, la del payaso y otra que era Que lloraban A Lili ya la primera vez que se la conté Que tendría dos semanas, tres semanas Le canté la de Mi niña tiene sueño Bendito sea Bendito sea Mi niña tiene sueño Bendito sea Bendito sea Bueno, pues me hacía un puchero así Un puchero que como encuentra la foto Porque papá esa noche estaba trabajando Y yo te la cantaba y hacía así Pero un gran labio así Ya llegaba la nariz Y cogí, te hice una foto y se la mandé a papá Y digo ¡Qué mal canto! Mira, Lili ya canta una nana Y se me ha puesto a llorar Y lo mal que canto Tiene la foto Ah, está la porbosa No, no, la tengo La tengo Luego la enseño Mañana la música Y la enseñen ¿Así? Y luego Lili ya era ¿Así mamá? Mamá, una era súper graciosa Era la misma También Otra que a mí me cantaban De pequeña En fin Si las banditas no ven interesante Algún día Les cantaré Todas las nanas Que os cantaba a vosotros Venga, pero Cuando corte papá ¿No las canta? Sí Cuando corte papá Las canta ¿Qué dijo el beso? No Y la vos cardilla esta ¿Qué hago con esta vos cardilla? Luego tú no quieres que te molestemos Para estar dormida Venga, ¿quién quiere una infusión? ¡Yo! Pues venga, a la cama Te quiero Me voy a dormir aquí Al final Te quiero No, tranquila Con tu hermana encima No te duermes Uy, ¿qué hay aquí? Dice Uy, ¿qué hay aquí? No lo sé Uy, ¿qué hay aquí? Eso ya molesta Eso molesta ya mucho Uy, no, esta no sé Tienes un cuarto ¿Por qué hablas tan freestyle?